artista plástico que quizá tenemos que preguntarle lo primero que tenemos que preguntarle carlos cuando tú hacías pinturas siempre tenías este sentido cósmico sí sí es una pasión que tengo sobre el espacio una pasión sobre el espacio si no eres piscis místico claro sí exactamente y bueno a través de los años muy cambiando con distintas temáticas pero siempre esa pregunta dónde empieza y dónde termina de dónde venimos y hacia dónde vamos y una por ahí tengo respuesta y por ahí no claro las respuestas las respuestas de carlos son respuestas plásticas realmente perfecto y eso es un regalo que nos está haciendo porque cuántas cosas de los sueños quedan allá evanescentes nada más en cambio las de él están plasmadas claro yo lo que quisiera preguntar carlos es cómo era su estado de ánimo no al pintar esto o después de hacerlo si había alegría o angustia o ansiedad ese tipo de cosas no porque esto sea enfermo pero como muchas veces se ha dicho con algunas escuelas psicológica que el artista está muy ligado a la locura entonces yo quisiera que descartemos eso de una vez por todas así que llega a niveles y fronteras que pueden tener un parecido pero vuelve vuelve cambiar se ahoga cambiaste después de esta de este viaje astral de este contacto del quinto tipo de esta introducción dentro de una nave cambiaste me cambió la vida así en qué sentido empecé a comprender más lo que es el amor aparte esa reflexión que tuve de aprendizaje del amor la paz y la libertad que muchas veces no la vemos acá decimos amor y libertad y paz pero es muy conflictivo es muy hueco no se siente estamos sensibilizados es cuántas veces hemos escuchado en los testigos del contacto ovni del primero segundo tercero cuarto quinto tipo sexto tipo auténtico imagín hemos escuchado esto es una reiteración aparte ha tenido varias experiencias si tuve sueños así continuos tuve una experiencia linda sobre el sueño de una farmacia espacial farmacia espacial farmacia espacial donde se curan los enfermos que bueno y ese esa obra la presenté a un amigo que trabaja en la facultad de farmacia bioquímica acá de buenos aires en la cual la llevo un congreso y de ahí le interesó toda la explicación del tema que bueno y me incluyeron en internet y después hicieron un congreso para americano en el año 96 internacional de lechera y ese esa obra tuvo ahí como emblema mira que bien se lo debes a los extraterrestres esto yo a veces me pregunto si yo soy de acá o soy de otro lado como facultad hay una frase más allá que dice soy hijo del barro pero también soy hijo del cielo estrellado exacto de los mayas fabulosos y qué dirías tú si coloque la pintura de carlos que tiene religiosidad fundamental no de un credo determinado pero tiene una religiosidad cósmica por otro lado carlos ha dicho que en esa transformación que es todo un rito iniciático él ha encontrado amor y amor en su etimología es a partícula privativa mor mort muerte sin muerte entonces quiere decir que ha estado en otra dimensión que le ha permitido estar sin muerte el viaje para el viaje astral es como volver a morir y vivir exactamente es como la muerte yo en los seminarios de que que hago de los sentados amplificados de conciencia hago una experiencia con la muerte que no sabe el alumno que está viviendo la experiencia de la muerte y esta la experiencia de la muerte sé exactamente lo que acaba de decir si sientes esto carlos y luego vivir el sueño es como que nosotros lo hacemos pero ellos por medio de su vivencia es como que la muerte es un descanso te sentís un contactado o un transmisor de algo algo que siempre nos acompañó y que a través de voz sale a la luz yo pienso que algo de a un contacto inconsciente debo tener en la cual de eso yo lo demuestro entonces recibimiento que tengo tú sabes que para nosotros los afrólogos y ontosóficos